Luego de varias notas realizadas en el canal comunitario TV San Jorge, donde la comunidad solicitó el arreglo de un muro en la entrada al sector de Simón Bolívar por la avenida Circunvalar, Invías estuvo en el punto y arregló los daños e instaló las barandas para prevenir que los transeúntes estén en riesgo al momento de caminar en el punto. Y gracias a Dios pues ya el muro estaba volando ahí, pues ya le hicieron un murito ahí, ya lo protegieron y más hicieron las barandas. Entonces la única inquietud que tengo es que aquí estos lo dejaron suelto, entonces para que me hagan el favor y le echen concreto porque ellos quedaron a echarle concreto ahí. Solamente eso es lo que yo les pido nada más. Sin embargo los trabajos pues mejoran la situación de seguridad aquí en el tema de... Ah sí, porque eso era un peligro aquí, porque cualquier niño hoy pasa por ahí y no falta que se pueda ir para allá, se pueden matratar. Habitantes del sector de Simón Bolívar piden igualmente a la comunidad que la zona no se utilice como botadero de basuras.